¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estoy por jugar al J-League Excite Stage 96 para Super Nintendo. Este es el tercero de la trilogía de Excite Stage que estoy mostrando. Primero jugué al Capcom Shocker Shootout, después jugué al Excite Stage 95 y ahora me falta jugar a este. Vamos a probar qué tal está. Acá tengo los distintos modos de juego. Sigo manteniendo el modo futsal de los juegos anteriores y el modo penalito. Aquí está el modo torneo y el modo amistoso. Vamos a poner un amistoso para probar el juego. No tengo idea de qué son estas opciones, así que la vamos a dejar así nomás. ¿Se puede jugar con hasta cuatro jugadores? Uh, eso debe estar bueno. Bueno, yo voy a hacer... ¿Cuál voy a hacer? Voy a hacer el Marinos, que es el equipo de Ramón Díaz. Así que es el equipo más rivalista de Japón. Y el rival vamos a elegir al... al Gamba Osaka. Tenemos que elegir las formaciones. Ahora sí, vamos a jugar un partido de los Marinos de Chocohama contra Gamba Osaka. Vamos muchachos. Uy, me barrieron, me barrieron. Uy, qué fuerte que está la máquina en este juego otra vez. Este se parece mucho al Capcom Soccer Shootout, en donde la máquina es súper agresiva. Bueno, el juego, si vieron los videos anteriores que mostré, es muy parecido a los anteriores. No cambió mucho la jugabilidad ni los gráficos. Tiene algunos cambios cosméticos no más, pero dentro de todo es el mismo juego. Se parecen mucho los mismos grafiquitos y la misma jugabilidad. Tiene todos los mismos botones. Pase, tiro alto, tiro bajo. Y la barrida. Lo que sí noto es que la máquina está mucho más agresiva que en el juego anterior. Epa, me hizo una chilena el degenerado ese. Vamos, vamos, no hay que dejar que entren. Qué fuerte esta máquina. No sé cómo le voy a parar. Lo malo es que no deja de correr nunca, así que no me deja tiempo para hacer algo. No se detiene. No se detiene. Vamos, loco, vamos, vamos. Hay que sacar la pelota que la máquina viene con todo. Saque de arco. Vamos a ver si puedo hacer algo. La máquina no me deja ni moverme. Creo que podría hacer algo. Au. Qué bárbaro. No puedo tener el balón. Está por todos lados. Son como 20 los jugadores de la máquina. Suerte que pateo mal ese. Ahí está. La tengo, no. Creí que la tenía. Casi la tuve. Casi. Ahora sí la tengo, ahora sí. Viene el gol, viene el gol, viene el gol, viene el gol. Viene el gol, viene el gol. Viene el gol, viene el gol. ¡Golazo, papá! Por fin. En el segundito que la tuve le hice gol. Qué golazo encima, eh. Ese fue Ramón Díaz. Gol, 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 gol. ¡Excelente! Te califican y todo en Japón, los goles se califican, te ponen regular, malo, aprobado y cuando es demasiado bueno te ponen excelente. Vamos a tumbarla antes de que me haga gol. No pasó nada, ¿verdad? Amarilla. Bueno, voy a cambiar a este que está con amarilla. Le saqué el de la amarilla para que quede limpito otra vez. Uh, tiene barrera ahora el juego, qué bueno. Le sobrelegaron ahora, antes no tenía barrera este juego. Vamos, vamos que tenemos que llegar a loco. Pero la concha de tu hermana. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Takajara fue? Qué hijos de puta que son. ¿Cómo van a hacer un gol así? Encima el lobo que tienen, qué estúpido el lobo que pusieron. Bueno, no importa, no importa. Vamos de vuelta con lo que me costó hacer un gol a mí. Vamos con todo. Eh, eh. Roja. Roja directa. Bueno, ya está, ya está, ya está. Tengo que hacer gol de tiro libre, sí o sí. Corre, boludo, no te quedas ahí esperando. Corre, corran todos para adelante. Ahí está. Penalazo. Ahí va, ahí. Golazo, golazo. No. ¿Cómo van a errar eso? No puedo creer que roba eso, no puedo creerlo. Voy a matarlo, estoy con bronca. Qué cerca estuvo. No, pajero, no era para ahí. Ay, mis jugadores. Qué es lo que quieren hacer esos de la máquina. Tajala. Qué triste, me hicieron un gol justo cuando iba ganando. Bueno, vamos a cambiar de lado ahora. Todo sí, no más, todo sí. Paren long. Pero qué pelo, eh. No puede ser más pelotudo en esas máquinas. Cómo le va a pasar que está ahí adelante. No, si la cajeta tenía todo el arco entregado. Ay, ay, ay. Bueno, no me toca a mí. No ganamos, ay, pelotudos. Vamos, vamos. Estoy muy incómodo jugando esto. La máquina no me deja moverme como me gustaría. Me barra cada rato, lo odio. Voy a matarlo ya de un empujón le voy a dar. Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. No pasó nada. ¿Para qué está la barrera? Qué pajeros que son todos. Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Gol seguro, gol seguro, gol seguro. Me tanteó ahí el último jugador. Aquí me quiere golear. Toma, toma, toma. Vamos todos, vamos todos. 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 Ya sé cómo hacer el gol Lo aprendí del juego anterior Sigue funcionando Bien Bueno, ahora vamos a hacer La estrategia del técnico Rodolfo Vamos a poner toda la formación Para atrás Excelente, papá Muy bien Estamos ganando 2 a 1 Contra una máquina muy difícil Todos para atrás, muchachos Ya saben, la jaula del pájaro A fulear Si tienen que romperlos, rompanle Todo para atrás Cuidado que viene ese con sangre Con sed de sangre Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Muy bien, eso es lo que quería hacer En la costilla No importa A la costilla Sí, 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 sí Barrera, eh No se vayan a hacer los boludos esta vez Pero la barrera que tengo No sé qué hace Cuidado Otra vez Otra vez el mismo gol Mira ¿Por qué no te matas, loco de mierda? Otra vez Me empataron de la misma forma Los quiero matar Voy a matar Estoy con bronca Sí, voy a matar todo No, van a seguir Acá viene una carnicería ahora No voy No quiero ganarles Quiero ablandarles Para que queden destruidos anímicamente Y nunca más vuelvan a jugar al fútbol En su vida Uy, se la paró con la cara Como cinco veces el barrio No le pude sacar la pelota a la máquina Vamos Ah, se acabó el tiempo Bueno, empatamos Tiempo extra Cajita Tengo que seguir jugando a esto Y bueno Vamos a limpiar esta amarilla Vamos a limpiarle Ahí está Sigue esto No puedo creerlo Hay que matarlo Que te viene solo Sí, 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 sí Sí, sí, sí No No Penales, papá Para esto Sí soy bueno No tengo idea De cómo se juegan Los penales De este juego 10 pateadores Me hizo elegir ¿Cómo es elegir 10 pateadores? Ah, mire Tengo que elegirla Ah, tengo que elegir el lado Bueno Acá le vamos a tirar todo Para acá ¡Qué golazo! Ah, tengo que elegir Para tirarme Híjole ¡Qué golazo! Acá Pero tirar para la izquierda No es Ahí vengo yo otra vez ¡Qué golazo! Ahí nunca va a fallar Ahora sí va a dar a la izquierda Pero fue para el medio Cajete ¡Chupame el culo! Bueno, este es el último Tiene que entrar sí o sí acá ¡Mi poronga! Y bueno Perdimos por penales Fue horrible esto No me gustó Ah, está empezando a traer el partido Déjense de joder Bueno, este juego Fue el J League Excited Stage 96 Juego japonés Y el tercero De los Excited Stage La verdad No me gustó Me gustó más de 95 Porque acá No me dejaban hacer mucho La máquina era muy loca Era muy agresiva No me dejaba tener la pelota Mucho tiempo Así que No me gustó mucho el juego Los penales fueron horribles también Era cualquier cosa Así que Creo que con esto Voy a dejar un poco Los juegos de fútbol Me cansó mucho Voy a ponerme a jugar Juegos de Ping pong O juegos de béisbol Que son más divertidos Así que ¡Nos estaremos viendo!